No se ha suspendido, Music Meister, a causa de tus intenciones criminales y las pésimas críticas. Me parece que esa es mi entrada. Obedeced mi cantinela hipnótica, la voz del maestro es la que todos vais a obedecer. Saquearéis lo que podáis estando bajo mi poder. Seguro estoy, será hoy, cuando el mundo va a acabar. Satélites me ayudarán a todo el mundo controlar. La voz del maestro es la que vamos a obedecer. A saquear, desvarijar, estando bajo su poder. Porque seguís, nos resistáis, someteos a mi canción. Bailaréis, como veis, a mi antojo tamburlón. La voz del maestro, madridita, con sol secundón. Ay, qué tremendo, obedecer, su cantinela hipnótica. La voz del maestro es la que vamos a obedecer. A saquear, desvarijar, estando bajo su poder. ¿Ves el percal, qué pinta mal? ¿Batman se echará atrás? Canta ya, se rendirás. Con tu voz le vencerás. La voz del maestro magnetiza con son seductor. Hay que ceder, obedecer, su cantinela hipnótica. Usas a Black Canary como instrumento del mal director corrupto. Pero si quieres que siga tu retorcida melodía, ella tendrá que cantar más alto que yo. La voz del maestro La voz del maestro ¡No! 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 La voz del maestro ¡No! La voz del maestro ¡No! ¡No! La voz del maestro